Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Daili, qué bueno que están por acá. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pues aquí un día bastante lluvioso, en sí ha sido una semana bastante lluviosa. Estaba grabándole, estaba grabándole unos videitos para Instagram y dije, déjame aprovechar también y darle un ching de amor, y darle un ching de amor a mis chicas y a mis chicos hermosos de YouTube, ya que estoy así como que bonitosa. Cuando uno está bonitoso, tiene que aprovechar, mi amor, porque para estar feo están las historias de Instagram. Hay que conocer el feo. Chicas hermosuras, este video me emociona, pero a la misma vez me da miedo. Son como que muchos sentimientos he encontrado, y les digo que yo batallé bastante para aceptar la oferta de esta tienda, de hacerles un video. Porque bueno, en traje de baño, aunque ya había salido aquí, ¿verdad? Con varias pechugas afuera, pero hacer un video únicamente de traje de baño, la verdad, la realidad es que me da mi, mi miedito, ¿verdad? Pero ni modos, ni modo. Pero al final se lo quise hacer porque, si ustedes me siguen por Instagram, y también si vieron el vlog de Torquen Caicos, pues ahí yo tenía un traje de baño súper, súper hermoso. Les cuento que ese traje de baño lo compré yo, porque en sí he visto varias reseñas de esta tienda que se llama Cupchip, y eran como que bastante buenos. Y aparte, el año pasado yo pedí un traje de baño de ahí, entonces pues ya vi la calidad. Chicas, porque es una calidad, se los juro, que es una calidad increíble, sencillamente maravillosa. Entonces, ahora cuando iba para República Dominicana y para Torquen Caicos, pues me animé, pues a hacer una orden más grande. Que es algo como que uno puede hacer, si uno tiene como que alguna duda de alguna tienda, uno nada más ordena una sola cosa para ver cómo es el envío y todo eso. El envío es relativamente rápido, pero no tan tan rápido. O sea, si tú necesitas algo de ello, yo te aconsejo que lo comiences a pedir con tiempo. Dicho esto, la orden llegó como en una semana y media, o sea, que para hacer una tienda así es muy rápido. Otra cosa que a mí me gusta muchísimo, muchísimo de ello, chicas, son los empaques de los trajes de baños. O sea, todos vienen así en su fundita individual. Una fundita que, dicho sea de empazo, es zip lock y también es reusable. O sea, que si tú vas de viaje, te la puedes llevar y cuando el traje de baño esté, o si vas para la playa, cuando el traje de baño esté mojado o cualquier cosa, si te vas a cambiar, simplemente tú la pones aquí y ya. O sea, que eso es un plus. Y la funda es bastante, bastante buena. Igual también la puedes utilizar para poner cualquier otra cosita. Yo pedí unos cuantos trajes de baño, chicas, usualmente yo con el traje de baño que me siento más cómoda son trajes de baños enteros. Entonces, esto es un video de Cupche, pero aquí te van a ver este traje de baños más conservadores para aquellas que no les gusta enseñar tanto, para aquellas que tienen algo que ocultar, como yo, para aquellas que tienen alguna longita o algo. Entonces, este tipo de traje de baño que yo pedí es exactamente para eso. Entonces, yo les voy a enseñar esto y les voy a enseñar cómo, cómo me quedan. Este es uno que es cuello halter, que a mí me encanta muchísimo, chicas, y que nos beneficia bastante, sobre todo a la que no somos tan grande o a la que tenemos el pecho grande, porque te hace ver el torso mucho más, mucho más largo. Y estos son trajes de baños, como les digo, que son de una sola pieza, pero que por su estructura, por su confección, da la imagen de que tú tienes dos piezas. Y este es negro abajo y de rosas, de ramos arriba. Y esta vez, y esta vez, bueno, desde aquella vez ya ustedes vieron que tenía yo traje de baño de todo, de todos los colores y la verdad es que me gustó y eso lo voy a seguir haciendo. Mírenme qué, qué espectáculo. Está súper, súper lindo, chicas. Nada transparente. Les digo, estos lógicamente yo no los he puesto, pero los otros sí me los puse. Y les puedo decir que usted se siente bastante segura. Este fue un traje de baño que yo le pedí a Lía. Lógicamente que esto ustedes no lo van a ver. Lo irán a ver en algún vlog cuando ella se lo ponga. Este está súper chulo, chicas, para la que le gustan las dos piezas. Y lo chévere de estos, miren qué delicado está ese rosadito. Lo chévere de esto es que usted se va a comprar un traje de baño y va a tener dos. O sea, tú vas a tener dos trajes de baños en uno. La parte de arriba, como quiera, bien conservadorcita. Y así le gustan este de dos piezas. Y yo no lo he visto ninguno de estos. Yo le dije, miren, chicas, este correo me queda tan bello, pero tan bello que me pedí un traje de baño. Vuelvo y le digo, unos trajes de baños enteros, pero que te hacen ver así como que súper sexy y a la vez como que bien recatadita. Este está un poquito abiertito de aquí, pero igual está espectacular. Claro, cruzado en la parte de atrás, una sola pieza, pero para nada, para nada aburrido. No es que no vamos a parecer abuelitas con nuestros trajes de baño de una pieza. No, señor. Somos, no tenemos el cuerpo perfecto, no ponemos trajes de baño de una pieza, pero nos vemos bonitas y modernas. Miren qué chulada. Este es muy parecido al blanco con negro que yo me pedí la otra vez, que es de una sola pieza, pero tiene su abierto. Y me encanta a mí esta, como que este huella así como de, mamá, 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 de flores con rayas, o sea, mezclar, machi, machi. Este es de Daphnita. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Este también es de dos piezas. Miren, chicas, usted es la más jovencita. O la de con su cuerpazo, que no sean tan jovencitas. Se van a ver tan lindas con eso. Eso se ve tan, pero tan bello. Eso es de un solo hombro, chicas. Y el pantycito, pues, igual. Esa pieza es así, de blanco con negro. Lo chévere es que tú lo puedes poner con cualquier otro topo, con cualquier otro bottom, y como quiera se queda súper, súper lindo. Este, dejen el último. ¡Ahora, ellos! Este, este sí está más recatadito, chicas. ¡Uy, qué lindo! Yo me veo tan linda con esos colores. No es por nada, no es por nada. Este está más recatadito. O sea, es un, una pieza, una pieza. Pero igual, miren qué hermoso están esas flores. Cuando uno se ponga eso en la playa, se va a ver espectacular. Y le digo que este está más recatadito, pues, bueno, porque no sube tanto. Haces bien altito. Y aquí, de igual manera, pues, no tiene ese escote tan grande. Aunque, si usted se lo quiere poner con su escotazo, usted nada más agarra, ¡fuap! Y le floja eso. Todo lo que usted quiera. Y se la saca, y se la saca un poco. O sea, que hay para de todo. Igual, todos traen, este, su almohadilla removible. Cosa que es muy chévere, porque si usted quiere más, quiere más. Y si quiere menos, quiere menos. Bueno, yo estoy, estoy loca, loca por ya estrenarme eso. ¿Qué ustedes se piensan? ¿Por dónde ustedes se piensan que yo debería de ir? Estoy entre el Blue Dominicana, Cancún. Pero quiero ir a Dominicana y quiero ir como para las terrenas o algo así. Entonces, está entre las terrenas, está Cancún o está Puerto Rico. ¿Dónde ustedes se piensan que yo debería de ir a estrenarme estos trajes de baño? Bueno, dígame, déjenme su sugerencia aquí. También déjenme saber, chicas, ¿cuál fue su favorito? Este, yo pienso que los míos son todos. Porque yo fui que los elegí. Este, lógicamente, pues, hay algunos que fotografían mejor. Hay otros que se ven mejor en la cámara. Pero yo particularmente me sentí muy, pero muy bien con ello. Se ha convertido, desde el año pasado, se ha convertido en mi tienda favorita en lo que tiene que ver con traje de baño. Y espero que también seas la tuya. Si tú lo tratas, si lo has tratado, por favor, déjame saber aquí en los comentarios cómo ha sido tu experiencia. Si te han durado mucho. Yo tengo un traje de baño de ello que tiene dos años y está intacto. Entonces, pues, yo le tengo así como que mucha, mucha fe. Este, y nada, si te gustó este video, no olvides regalarme esos deditos arriba. No lo compartas con nadie, que no quiero que nadie, que nadie, que no sean ustedes, me vean en traje de baño. Así es que... Y nos vemos en el próximo video. Bye.